Camino del Alba Camino del Alba Es la princesa de los cuentos de hadas que vivió conmigo aventuras que he de recordar Y quién sabe si hoy podré lograr tenerla conmigo Es la princesa que de niño yo desee imaginando que juntos podríamos vencer Y quién sabe si incluso convencer al malvado enemigo Sus labios rojos dibujando en mí Boca con boca Camino del Alba ¡Sus labios rojos dibujando en mí! Boca con boca Camino del Alba Sus blancas manos descubriendo en mí Sonrisas ocultas Princesas soñadas ¡Es la princesa de los cuentos de hadas que vivió conmigo! Que vivió conmigo aventuras que he de recordar Y quién sabe si hoy podré lograr tenerla conmigo Es la princesa que de niño yo desee Imaginando que juntos podríamos vencer Y quién sabe si incluso convencer al malvado enemigo Sus labios rojos dibujando en mí Boca con boca, camino del alba Sus blancas manos descubriendo en mí Sonrisas ocultas, princesa soñada Sus labios rojos dibujando en mí